hola qué tal muy buen día gracias por por estar aquí con nosotros en otro en otro vídeo más de de educación y de nuestro software strawman cares visual el día de hoy vamos a ver un diseño bueno vamos a ver cómo se hace la orden para el diseño del famoso puente o de la famosa restauración llamada maryland o me parece que también la conocen como aleta de maleta de tibón algo así por el estilo vamos a ver cómo se hace la orden vamos a montar un stl en nuestra orden de diseño en nuestra mesa de trabajo de del cat que ustedes están observando comenzamos con estas fotografías que quisiera compartirles con ustedes para que ubiquen muy bien el diseño que a veces se solicita y que muchos de nuestros usuarios continuamente nos nos preguntan de cómo se hace la orden este este diseño está indicado para la parte anterior de los dientes por lo general se utiliza para la para la parte anterior y anteriormente se utilizaba con resinas con con otros tipos de indicaciones de material pero bueno ahora también es muy muy solicitado para pues para hacer fresado ya sea en cubos de silicato en cubos de vita en cubos nice e incluso también hay quienes lo hace en nuestra silconia solid ya sea solid de super alta translucidez o de mediana translucidez para lograr ese pues esas esas cajas de retención cabe mencionar que para este diseño de de prótesis debe de haber muy buen soporte en los dientes adyacentes el tallado de las cajas de preparación debe de ser lo suficientemente retentivo y de cierto grado de soporte no para que los conectores que van a estar sosteniendo nuestra corona o nuestro póntico pues sean fuertes resistentes y tengamos un buen un buen resultado no de 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 tratamiento y de fresado bien lo que están ustedes observando nuevamente pues es nuestro software nuestro cares visual en este en este menú principal que es donde se hacen las las órdenes virtuales vamos a comenzar en llenar nuestros nuestros datos ahorita voy a poner medio como ejemplo y de paciente pues vamos a poner el land nuestro nuestro diseño del puente ok a recordar rápidamente todos los iconos que tenemos en la parte superior para crear las órdenes para escanear todo lo que queramos brindarle de de información a nuestro escáner desde un encerrado de referencia una encía una encía antagonista llave de oclusión que se yo como les guste trabajar a los a los técnicos a nuestros usuarios las estaciones de diseño los módulos para crear armazones esqueléticos removibles en nuestro model builder famosísimo muy solicitado por nuestros usuarios el creador de zócalos dados gelers zócalos soportes para hacer impresos en nuestras nuestras impresoras el p30 p20 y pues todo lo que son las herramientas de configuración bien vamos a hacer nuestra orden rápidamente para que vean qué sencilla es esta orden y qué fácil de diseñar es también cuando se tiene ya cierta habilidad en los sistemas CAD CAM en familia de prótesis vamos a seleccionar incrustaciones tenemos todo el despliegue de menú de material que podemos ofrecer desde nuestras zirconias nuestros materiales temporales nuestro yubora peak en nuestra zirconia de super alta translucidez nuestra zirconia ya colorada o infiltrada el metal sintron y nuestros cubos vita nice y también los demás que pueden ser posibles para para fresar en nuestras máquinas en esta ocasión voy a seleccionar una zirconia de alta translucidez con un plus de resistencia a la a la fractura esta zirconia tiene 1100 1200 megapascales de dureza vamos a seleccionar un tono muy sencillo o el más el más comúnmente y universalmente conocido el a 2 y vamos después de seleccionar incrustaciones número 2 vamos a seleccionar corona parcial para hacer para hacer la orden después nos vamos al odontograma para observar cuál es el el modelo a trabajar en esta ocasión es el el diente la unidad número 36 34 presten mucha atención en cómo se dibujó aquí se dibujó la parte de una caja de una de una preparación después de esto vamos a cambiar en vez de familia de prótesis vamos a seleccionar póntico ok después de póntico me voy a seleccionar puente que es una una corona completa y el tipo de póntico que queramos ya sea cónico higiénico de silla de talón modificado voy a seleccionar de silla voy a seleccionar la anatomía nuestro sistema es capaz de almacenar una gran cantidad de anatomías de librerías dentales son capaces de importar sin ningún problema voy a seleccionar la anatomía número 1 y marco en el odontograma activo la unidad faltante de mi orden de mi modelo ya que tengo seleccionado mis dos cajas mis dos incrustaciones que van a sostener a mi corona ahora voy a remarcar con clic izquierdo de mi mouse un solo clic voy a remarcar cada unidad y a continuación voy a la parte inferior de mi menú a seleccionar crear puente y ya tenemos una orden de un puente maryland así es como se debe de crear y a continuación vamos al CAF en el caso recuerden cuando no se tiene el modelo físico o que este modelo me lo envió un doctor me lo envió otro colega que quiere que se lo diseñe o que solamente el doctor cuenta con él con el escáner intraoral así es como se va a hacer una orden para meter o importar nuestro software un STL ya que realice la orden a continuación me voy a enviar pedido enviar pedido y este pedido se envía a la opción que tengo aquí arriba observen que es importación de STL como siempre les he dicho cierren sus ventanas de trabajo su mesa de trabajo que no estén utilizando cierrenlo para que no se revuelvan me voy a la al icono de la flecha de importar y aquí está mi primer mi orden en esta ventana de visualización podemos ver lo que tenemos las fechas de creación el dentista el paciente y la orden arrastro manteniendo presionado clic izquierdo del mouse lo arrastro a mi mesa de trabajo a mi campo de trabajo y aquí es donde vamos a meter o importar el STL que tengamos entonces estamos viendo dos cosas sin querer al mismo tiempo no es una orden y diseño de maryland y cómo importar un STL de cualquier escáner intraoral abierto a continuación tenemos opciones de meter o de importar perdón el modelo de preparación el antagonista la encía un whatsapp de referencia y nuestra llave o nuestro registro de de oclusión de oclusión a continuación solamente voy a importar el el archivo STL voy y lo busco en mi USB o donde lo hayas tú localizado guardado y aquí está maryland aquí tengo la visualización de mi modelo abro acepto ese STL y bien importante siempre les va a preguntar ajuste de la orientación vertical este paso es muy importante estimados usuarios para la posición o el posicionamiento desde este momento hasta el final hasta el momento de anidar la la restauración a nuestro bloque de fresado a nuestro bloque de circonia nuestro bloque de metal de cera de plástico vamos a decirle que sí y recuerden llevarlo bien perpendicular o bien paralelo a su vista aceptamos aparece el arco de escaneo solamente lo vamos a posicionar en nuestra en nuestra en nuestra herradura en nuestra en nuestra nuestro modelo acuérdense las esferas verdes solamente son para jalar el área de escaneo para hacerlo hacia donde nosotros queramos siempre acuérdense de utilizar las paletas bucales para que puedan observar y puedan guiar de mejor manera el sistema ya que lo tenemos aquí aceptamos y después que aparece las esferas que nos indican que lleva cada esfera o donde vamos a colocar cada esfera en esta ocasión vamos a colocar la corona parcial número 36 en la unidad 36 después el póntico y después la otra corona parcial y ya tenemos indicado hacia el software ya le dijimos al software en donde va a colocarse esa rehabilitación ese diseño después de esto acepto y le digo ok ya finalice el diseño de esta importación de STL y automáticamente te va a empezar a decir que delimites ok me gusta siempre ampliar tener más más campo de visualización se lo recomiendo y recuerden también proyectado para observar bien en donde vamos colocando nuestra línea de diseño nuestra delimitación del margen y aquí pues es muy fácil muy notorio en donde se encuentra nuestra línea siempre me gusta recordarles que el margen o nuestra línea siempre tiene que estar correctamente y dicho coloquialmente estirada o sea nuestra línea siempre tiene que estar correctamente estirada como si la jalara porque el STL recuerden son puros triángulos puros STL es puros triángulos es el lenguaje estandarizado de triángulos si esos triángulos en el proceso de delimitar el margen se llega a pellizcar vamos a tener un problema y desde el primer desde la primera error que provoquemos nosotros por falta de habilidad por no tener cuidado por prisas si generamos un error desde este paso vamos a estar generando errores en los pasos siguientes que es el CAD entonces siempre esmérense mucho en delimitar bien el margen por decir aquí coloquen más esferas a mayor esferas van a obtener un mejor resultado de margen aquí en esta parte extiendanlo estiren más el margen pueden a mayores a cada click les va a arrojar una esfera de diseño siempre cada click es una esfera más de diseño para editar cada esfera ya colocada anteriormente solamente colocamos el cursor sobre la línea y listo lo llevamos hacia donde hacia donde queramos colocar nuestra nuestro margen yo siempre les doy el consejo de que en este caso de preparaciones de tipo incrustación siempre lo dejen sobrado lo dejen sobrado porque no sabemos o a veces en el manejo de de retirar la incrustación fresada no sabemos nos podemos llevar con la fresa alguna terminación alguna algún margen entonces siempre yo les aconsejo que lo dejen un poco sobrado después de esto ya que tenemos delimitado aquí nuestra nuestro margen aceptamos vamos al eje de inserción muy importante también recuerden a su vista que esté paralelo definí el eje de inserción aceptamos ya terminé el diseño de este margen me voy al siguiente recuerden siempre proyectado con el mouse muevan conozcan los movimientos que tenemos que que es para para un mouse eh aquí vamos a seguir delimitando recuerden recuerden que todo lo que les les comparto es en base a la experiencia que tenemos de 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 todas las capacitaciones que tenemos eh es muy válido si tú tienes otra otra manera de diseñar si tú tienes otro software si tú dibujas en otro software es muy válido aquí todos somos compañeros todos somos colegas entonces si tú tienes otros tips si tú tienes otras maneras de hacerlo con todo gusto lo puedes compartir lo podemos compartir siempre de pues de manera respetuosa ¿no? después de esto que ya delimití en mi software Strauman Cares igual voy a mi eje de inserción lo defino allí acepto ya terminé este diseño y ya tengo listo mi eh diseño para pasarlo al CAD y comenzar a dibujar observemos muy bien podemos repasar nuestra posición de de modelo nuestra terminación y el área donde va a estar el Póntico después de esto nos vamos al CAD ya es totalmente diseño cerramos esta estación me voy al al CAD aquí se está cargando siempre del lado de superior izquierdo siempre se observa el proceso en el que está cargando recuerden estos software son muy eh son muy pesados por eso siempre se recomienda una tarjeta de video eh de última generación para que tenga un buen flujo un buen eh un buen manejo ¿no? una buena eh un buen desempeño ¿no? de su STL que no se trabe el modelo que no se nos cierre inesperadamente el software ya que lo cargo lo abro y ya tenemos aquí un diseño de un puente Maryland ahora sí tenemos nuestro premolar y tenemos nuestras dos cajas de la preparación y de eh nuestro puente Maryland que es lo que yo siempre le recomiendo editar primeramente antes que nada la anatomía la posición y al final nos vamos a los púnticos entonces aquí en nuestras herramientas de visualización voy a desactivar eh las zonas de estrés porque lógicamente es la primer propuesta que nos que nos da el software no es una propuesta definitiva no es una propuesta ideal es una propuesta de anatomía de diseño lo más cercano o lo que alcanza a pensar el software que te puede funcionar entonces tenemos toda la capacidad de editar en este software por eso es tan grande por eso tenemos tantas herramientas a diferencia de otros software que solamente es eh continuar y poner a fresar pero ahí es donde varía mucho la nitidez la calidad de la anatomía a uno que es más enfocado al diseño abierto al diseño abierto totalmente ok vámonos a mostrar rápidamente ciertas herramientas de nuestro software aquí nosotros podemos colocar las esferas recuerden siempre podemos modificar el tamaño podemos añadir esto que observamos de color de color rojo es que está muy delgadita la preparación solamente en añadir podemos ir corrigiendo esos grosores acuérdense que esto que estamos observando es a manera maximizada eso yo siempre se los digo a nuestros usuarios a todos los usuarios que tenemos siempre se los digo esta manera que estamos observando aquí es a manera maximizada no es a tamaño real si o sea no es como nuestros modelos de trabajo esto está maximizado para que tomen en cuenta eso eh en la herramienta de spline edición a mí me gusta mucho acentuar los surcos observen muy bien en donde yo deje esa eh digamos esa víbora con esferas verdes es lo que se va a hacer más pronunciado o sumergido para que note más la la anatomía entonces en este momento yo voy a de a activar a tocar con clics el signo de menos y observen ya se bajó mi anatomía mas sin embargo aquí estoy en el en el grosor o espesor mínimo lo voy a regresar y solamente voy a hacer esta parte y ahí está ahora me voy a este surco menos también eh recuerden eh este software tiene la capacidad de personalizar el grosor la profundidad aquí en ancho y en amplitud podemos hacerlo más delgado haciendo el scroll de nuestro mouse hacia abajo y en amplitud la 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 el tamaño que queramos que se deforme ahora voy a hacer a a darle click menos miren fue muy mínimo un consejo o un tip que yo les puedo dar es cuando ustedes sumerjan la anatomía en los contornos alrededor la pueden subir ok la pueden subir o igual la pueden bajar y eso nos va a dar más pronunciada la anatomía voy a dejar ahorita esta anatomía aquí ya consta menos eh aquí ya está acepto y ahora con nuestro encerador virtual llámese eh de muchas maneras puedo ponerle morphing y observen la función de morphing en morphing simplemente pues va lo voy a aumentar para que alcancen a ver el cambio la herramienta de morphing lo que hace es sobre la misma anatomía que ya está establecida o la que la que hicimos miren va a acentuar ciertas partes de nuestro diente miren aquí es muy mínimo pero lo voy a exagerar un poquito para que noten la la diferencia aquí está y después podemos con la herramienta de alisar corregir estos surcos un ligero alisamiento aquí está muy sencillo muy rápido podemos alisar aceptamos y terminamos y terminamos con esta con esta prótesis ya está ideal ya podemos después recuerden muchas maneras de trabajar de diferentes colegas técnicos de diferentes doctores hay a quien les gusta todavía darle su toque su toque artesanal como técnico después de fresado entonces yo puedo decir así ya me gusta dejarlo un poquito grande un poquito un poquito choncha y después del fresado con mis con mi kit de fresas personal secreto el que ustedes armen puedes terminarlo todavía mejor ahora vámonos al póntico aquí en el póntico lo que podemos hacer es delimitar en donde queremos que termine nuestra corona o que se asiente la corona aquí por decir un ejemplo en las esferas verdes las puedo lo puedo jalar un poquito más hacia acá miren de acuerdo y como podemos ir viendo pues obviamente en nuestro en nuestro corredor no nuestro corredor bucal podemos ver y pronunciar nuestra anatomía ya sea llevarla más al interproximal para que cubra más espacios muchas veces muchos usuarios de nuestros de yo creo que de cualquier de cualquier sistema CAD CAD siempre nos dice oye yo quiero llenarle ese espacio que se ve ahí esto es que aquí no me gusta que se ve ahí simplemente conociendo tu software y en este caso nuestro software CURSE Visual con estas herramientas es muy sencillo y simplemente podemos ampliarlo si ya a mí me gusta ahí si está por decir está muy muy abajo no concuerda a la altura de este diente y de este molar lo podemos subir podemos subirlo un poquito más para que esté al borde y a la altura de esos dientes podemos después corregir esto que se llega a a desprogramar pero pues esto es normal es un es un STL estamos jugando con triángulos es muy normal que se desfase la 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 anatomía pero no pasa nada la podemos corregir después y ahorita les voy a decir cómo después de esto podemos ir con nuestras esferas globales como siempre lo 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 menciono y con los códigos o con el comando control p se nivela nuestra nuestras esferas de anatomía para corregir estas esta posición los ángulos y en donde queramos nuestro diente acuérdense siempre de manera oclusal seguir el contorno aquí hago mucho hincapié el mismo modelo nos está diciendo en qué dirección en qué posición llevar nuestra restauración llevar nuestro diseño este grosor lo voy a seguir un poco en base a nuestro premolar en este no porque aunque aquí está englobando toda la anatomía sé que es una incrustación entonces simplemente voy a ampliar el del premolar que siga aquí el borde incisal la la cúspide es muy importante y acepto ya que aceptamos después de esto vámonos al otro a la otra incrustación pero en realidad a esta incrustación no voy a modificar nada porque no hay gran anatomía que podamos hacer eh podemos remarcar ciertos surcos nada más podemos aquí el morphing lo podemos ampliar un poquito más simplemente esta parte porque estoy levantando la parte interproximal esta parte interproximal me va a servir para el soporte de mi conector de mi de mi conector entonces ahorita lo van a lo van a apreciar de una mejor manera aceptamos ya que tenemos aquí nuestra nuestra por decir el premolar que se ve un poquito medio medio distorsionado podemos con nuestro encerador alisar siempre 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 aquí y le podemos dar cierta forma podemos subir esto y esta parte que ya se distorsionó se puede corregir añadiendo con ligeros clics no abusen de los clics siempre les digo eso en los a todos nuestros usuarios a nuestros eh usuarios del sistema que no abusen de los clics porque a veces un solo clic puede cambiar todo el diseño y entonces eh se torna un poco frustrante pero es cuestión de habilidad y no es nada no es nada imposible que no puedan dominar ¿no? después de esto puedo irme a checar los puntos de contacto puedo eh hacer más marcada mi anatomía dejo el clic perdón el cursor en esa esfera y con el scroll del mouse presionando clic izquierdo y el scroll se va a acentuar mi anatomía miren esta también es una herramienta muy muy solicitada por todos nuestros usuarios simplemente son comandos de edición todos los sistemas lo tienen y todos son muy válidos de de utilizar después de esto nos vamos a los puntos de contacto esto es algo que nos mencionan mucho y que constantemente nos preguntan el punto de contacto o el área de contacto al activar esta parte que dice usar área de contacto ajustamos puntos de contacto y observen en esta zona ok ya hizo un ligero ajuste miren aquí lo hizo lo acaba de hacer de este lado proyectar proyectar las áreas interproximales si ustedes gustan y listo después de esto ahora si nos vamos a editar nuestros conectores tenemos la posibilidad de hacerlo en recalcular todos los conectores y nos los vuelve a recomputar a reprogramar de una manera ideal y si no nosotros nos vamos directamente a editarlo como me muestra aquí la pantalla lo puedo lo ideal es siempre en el CAPCAM los pónticos deben de estar altos esa es la indicación en la mayoría de los sistemas CAPCAM les comparto la experiencia que yo tengo les digo es muy válido si ustedes tienen otras herramientas otras formas entonces de la vista mesial ahora me voy a la vista distal y observen tengo una limitante ¿no? porque la cámara o la caja de detención de aquí de retención es un poco delgada ahorita podemos ver cómo lo podemos corregir ya corregí el primer conector ya está ideal ahora me voy al segundo editamos el conector y observen aquí este color rojo recuerden hay unas listas de especificaciones de material que nos dice el fabricante cada espesor de cada material es muy diferente el grosor de un material circonia que tiende a fracturarse que tiende a romperse o a cuartearse por cambios bruscos en la temperatura del ambiente al plástico el plástico así como sale fresado así se lleva a boca no no tiene ciertos manejos como es la sintetización de una circonia o de un metal después de esto vamos a editar la cara mesial y estas esferas azules son las que me dictan el área de edición para mi conector aquí se está tornando un poquito complejo ¿por qué? pues porque tengo muy poco espacio vamos a a hacer la manera de demostración ahorita cómo se puede llevar a a editar a ver observen mi anatomía todas estas eh rugosidades y texturas lo podemos hacer nosotros de manera libre así como se está observando en este en este ejemplo después de esto tenemos dos opciones de editar el conector directamente aquí esas as disculpen esas asas que ustedes están observando las podemos adelgazar ¿para qué? para que no se note tanto nuestro conector o lo podemos llevar más abajo ¿sale? y también esta manera de editar puede ser un poquito compleja yo les recomiendo que lo usen cuando ya tengan más dominio sobre el sobre la edición de conectores miren siempre compensen lo que ustedes quitan de alguna parte el CAD CAM es así si yo estoy quitando material de la vista vestibular tengo que compensarlo en la en la en la cara palatina o lingual ¿por qué? recuerden que los sistemas CAD CAM tienen parámetros tienen limitantes en cuanto a parámetros cuando se rompen las coronas se rompen los puentes no es en sí porque la máquina no sirva o el software no sirva es más bien porque no leemos las instrucciones del fabricante de dicho material por eso es bien importante obtener productos que tienen respaldo de calidad que tienen respaldo de fabricación y que tienen instructivos hay muchos materiales que nos cuestan 300 pesos 500 pesos y no encontramos una una hoja de especificaciones eso afecta rotundamente en el en el proceso de fresado de sinterizado de cocción de montaje de cerámica de estratificación entonces siempre compensen y lean los instructivos de que dicte el fabricante para que no tengan problemas después después de esto acepto y miren ya tengo un póntico ideal ya tengo una buen un buen sostén aquí y aquí aquí en esta parte que se ve un poquito carcomido mi diseño no pasa nada lo podemos corregir y miren está desfasado porque pues por la preparación que yo tengo aquí no pasa nada recomputamos el conector y se corrige después de esto simplemente hay que vigilar el espesor del conector y listo ya está de color gris ya está ideal y miren aquí ya tenemos un modelo de Puente Maryland después de esto que es lo que sigue o que es lo que lo que tenemos que hacer simplemente es validar el diseño que cumpla con los parámetros vamos a observar y si no se puede corregir se puede reeditar y si miren como me lo dijo el conector no satisface la restricción de espesor mínimo que podemos hacer aquí obviamente corregir el espesor pero si no si no tenemos problemas si conocemos nuestro material si conocemos el espesor y así nos gusta así es posible poderlo poderlo ofrecer ok después de esto ya simplemente sigue el proceso de pasarlo al nesting al anidamiento que lo tenemos una de las grandes ventajas de nuestro software es que aquí mismo está nuestro anidamiento en este icono que estoy marcando no hay que cerrar este programa e irnos a prender alguna otra computadora para abrir específicamente el CAM aquí viene adentro nuestro CAM nuestro anidamiento espero les haya quedado claro el diseño de un puente Maryland que es este que tenemos aquí y que pues bueno les haya gustado el diseño es un diseño ideal es un diseño correcto disculpa aquí ya corrigió las retenciones que hace un momento me estaba marcando y ya tenemos nuestro diseño listo para hacer fresado ya tenemos un buen soporte una buena corona o un buen póntico y listo este ya está ideal para mandarlo a a fresar y así es como terminaría así es como ya se ve un puente Maryland terminado también como las fotografías que les enseñé en un principio muchas gracias por observar la orden de un puente Maryland y el diseño ideal o el diseño óptimo de un puente Maryland espero les haya servido a los usuarios y a los futuros usuarios de nuestro software gracias por su atención les mando un cordial saludo y no olviden seguir a Strauman México en las redes sociales Strauman MX Neodent MX y un servidor para cualquier duda que tengan así como todo el equipo de Strauman Digital todos mis compañeros que están para servirle cualquier duda cualquier cosa que se le haya que hacer algún equipo alguna reparación alguna adquisición de material con nuestros compañeros de ventas y con nuestro gerente Héctor Wink con el que se pueden dirigir para para cotizar equipos para para cualquier duda que ustedes tengan gracias seguimos con nuestros videos de educación hasta luego de la de la de la de la de la de la de la